Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusix Una semana sin tocar el R6, amigos Ya veía a algunos de vosotros preocupados que por qué no subía vídeos y tal A ver, esto es muy sencillo, no es porque estuviese desaparecido o tal Bueno, esta gente está roceando, voy a rocear con ellos y me da pena completamente, ¿eh? O sea, me da todo absolutamente igual, ¿eh? Vamos rápido A ver qué podemos hacer Vale, vale Bueno Este tío Este tío, ¿qué es, cheto? No me lo puedo creer, ¿en serio? Es cheto, cheto ¡Ah! ¡Dios! ¡De verdad, tío! ¡Hostia puta, loco! ¡Hostia puta, tío! ¡De verdad! A ver, los de mi equipo son muy buena gente Creo que se llevan todos, o sea, son muy buena gente O sea, han empezado la partida tal, no sé qué, un buen rollo brutal Eh, el único problema es que este era el único que no estaba hablando Eh, o sea, somos, estamos jugando todos solo Q No hay nadie en escuadra de día Y, y el único que no estaba hablando era este, ¿no? Y efectivamente, pues, lleva mierda, maravilloso Bueno, la cosa es, la cosa es No sé qué van a hacer, por cierto, pero este tío La cosa es, he estado probando una cosa, ¿vale? Como bien habéis visto, estos, durante estos siete días Creo que fue a partir del sábado O del domingo, no me acuerdo muy bien Empecé a subir Shorts, eh, de nuevo A YouTube, ¿vale? Quería probar algo diferente, algo nuevo Porque quería probarlo, ¿vale? Y quería estar durante un tiempo Subiendo solo Shorts a mi canal de YouTube El primer día que lo probé Y el primer día que lo hice Me funcionó muy bien ¿Vale? Un Shorts que subí Eh, me pilló Una barbaridad de visitas en poco tiempo Y me fue muy bien Entonces, lo que hice Fue, pues, oye Alargarlo Y seguir unos cuantos días más Para ver cómo iba avanzando la cosa Subiendo solo Shorts Y dejar un poco los vídeos a un lado, ¿no? Y bueno Eh, lo que ha pasado Es que los dos primeros Shorts O tres primeros Shorts Han funcionado Y luego, pues, nos hemos comido Una mierda, ¿no? No han funcionado tan bien Como han funcionado los dos primeros O los tres primeros, ¿no? Entonces, pues, es eso Es una mierda, la verdad No pasa nada Quería probarlo Era algo que quería probar, la verdad Y ya está Ahora de repente, pues, pues eso Bueno, ahora de repente no Ahora de nuevo Voy a volver a subir los Shorts Y todo esto, ¿vale? Tío, pero que llevan Mierda los dos, ¿o qué? Hostia puta, loco Ah, aquí, está aquí Está aquí, míralo como lo busca, bro Hostia puta, tío Esta es la primera partida Que juego después de siete días Y, bueno Aquí lo podéis ver, ¿no? Increíble Bueno No sé qué hacemos contra este tío, chavales A ver, si decimos de De que no juegue, no juegue El problema es si la villana está con ella El problema es si la villana está con ella Si este tío está solo A este tío lo hacemos perder Ahora mismo ¿Vale? I kill him, guys O sea, voy a matarlo ¿Vale? Voy a matar al pavo este A ver qué hace ¿Vale? O sea, voy a matarlo ¿Vale? A ver cómo reacciona la gente ¿Vale? Y ya está Porque Si va solo Q Podemos ganar la partida Si va con Con este tío No lo vamos a No lo vamos a A perder O sea, la vamos a ganar ¿Vale? Entonces, bueno Vamos a matarlo Y Y punto, nada El tío se va a meter con una mano Efectivamente Y será hijo de puta, tío Se va a Se va a meter el tío en una puta ventana Y no me va a dar tiempo a matarlo No me va a dar tiempo a matarlo Me va a esquivar todo el rato el lugar A ver dónde va el tío ¿Dónde se pone? Voy a matar la distante Me la sota completamente Entonces, bueno Pues eso Quería probar cómo iba eso El tema de los short y tal Si funcionaba bien Si funcionaba tal Funcionó en los dos primeros días Luego empezó a ir mal De nuevo Y Y ya está, ¿vale? Así que ahora pues vamos a volver a los vídeos diarios Como siempre Y punto, ¿vale? Hay que localizar y desactivar Vale, el tío este va con ella El tío este va con ella Sí El tío este va con ella Pues nada ¿Qué coño están diciendo? Vamos a ver Vamos a meterle esto aquí ¿Qué coño están diciendo esta gente? Vamos a ver Vamos a leerlo Porque claro Yo me pongo a hablar aquí a la cámara Y no miro el puto chat Es una manía que tengo yo Y ya está, ¿no? Eh... Vamos a ver qué dicen, tío Vamos a verlo, por cierto Al tío este Es que yo creo que los dos llevan mierda Yo creo que son los dos Qué putísima mierda, eh, chavales Es increíble la cantidad de chatos que hay en este puto juego, tío Estoy jugando Ranked, ¿vale? Y es increíble la cantidad de chatos que hay en este puto juego, tío Es una barbaridad, es una barbaridad, o sea Pero bueno, lo que os digo El tema de los shorts era algo que quería probar Voy a subir shorts Eh... No diariamente Pero sí que voy a subir de nuevo shorts al canal, ¿vale? Pero sí que es cierto que diariamente Lo que sí voy a hacer va a ser subir vídeos de nuevo Como hacía antes Y... Y ya está Era una cosa que quería probar Eh... Una manera diferente de... De llegar a más gente Sin más Ha funcionado a medias Así que, pues, eh... Ya está, sin más, ¿vale? O sea, simplemente eso Haré directo hoy Probablemente haga directo hoy Estoy grabando esto viernes Probablemente haga directo hoy Porque este fin de semana No me voy a ningún sitio O sea, estoy en casa Todo el fin, ¿eh? Menos el domingo por la tarde Pero bueno, eso da igual Así que, muy probablemente este viernes Y mañana sábado Haga directo Muy probablemente haga directo Vaya hostia la he pegado tú, increíble Vaya hostia la he pegado tú La madre que me parió Vaya hostia la he pegado tú Hostia puta, tío No, yo creo que no es cheto Yo creo que no es cheto Sin más Le ha pegado una hostia bastante grande Y ya está Eh... Vale, entonces pues nada Simplemente eso Comentaros eso La verdad Un poquito más Yo, eh... Estoy bien ¿Vale? He estado desaparecido Pues eso, siete días Si vais sin saber de mí Pues siete días completos Yo la verdad que estoy bastante bien Estoy todavía con... Bueno, estoy estudiando Como... Pues eso Lo de siempre Eh... Sigo todavía con el tema Del carnet de conducir Con el coche Que ya no es cosa mía O sea, no depende de mí Que... Que haga el examen o no He tenido la mala suerte Según desgraciado Ya sabéis Esto no es nada nuevo Eh... He tenido la mala suerte De que, bueno, hay... Demasiada gente En teoría Eh... No es demasiada gente Sino que hay pocos exámenes Para... Para los que habemos, ¿no? A las autoescuelas Le dan unos exámenes de coche Unos exámenes de moto Unos exámenes de camiones Unos exámenes de tal Bueno, pues En este caso A mi autoescuela Desde hace tiempo ya Desde hace meses Les están dando Menos exámenes de coches De lo normal Claro Y la gente se sigue presentando La gente Pues sigue haciendo clases Y todo esto Y... Y claro No hay suficientes exámenes Para... La gente que lleva La autoescuela, ¿no? Entonces... Eh... Pues bueno, pues Es lo que hay Ya está Y está tardando más de lo normal Que me metan a examen Y punto Así que, pues bueno Es una mierda, la verdad Pero es lo que hay Es lo que hay Así que yo No puedo No puedo hacer mucho Amigos Mátame, mátame Yo no puedo hacer mucho Amigos Entonces, bueno Más cosas Aparte de eso Pues... Poco más La verdad O sea... Esto es lo de siempre Amigos Aquí sigo No desaparezco Así que Oye Seguimos igual Seguimos bien Así que Así que no hay problema Es que es un poco aburrido Ver esto La verdad O sea... Es que este tío Lleva un wallhack De la hostia Fijaos tú Es que no No he simulado Absolutamente nada Qué barbaridad Pero nada Qué barbaridad Un wallhack Un aimbot increíble La madre que me parió Tío Pero bueno Ya pues Este tío se pone a matar Poco más se puede hacer Chavales Pero bueno Así que nada Este tío No sé por qué Se está riendo No sé Ah bueno Creo que se está riendo Porque se ha hecho TK con otro Vale Bueno Pues nada Pues eso O sea No hay mucho más Que añadir No hay mucho más Que comentar Lo siento Lo siento Por estar 7 días Sin publicar Vídeo Pero quería probar esto Quería ir Quería ver Cómo funcionaba Y ya que estamos En este punto Pues permitirme Probar cosas Permitirme hacer Pues un poco Lo que yo quiera En ese sentido O sea Probar cosas Saber si funciona Si no funciona Etcétera Etcétera O sea La verdad Que el primer Short Que subí Fue una locura Porque Un día después De publicarse Siempre me han Funcionado Igual Siempre Me han ido Pillando Visitas Siempre Me han Me han pillado Muchas visitas Al día De publicarlo Bueno Esta gente Se ha Terminado Rundiendo Es normal Es normal La verdad Así que Es lo que hay Gente Que os puedo decir Este va a ser el video De hoy Un like Una subrición Se agradece Espero que os haya gustado El video Poco más puedo añadir Una partida con un cheto No se si con uno O con dos Pero bueno Espero que os haya gustado El video Un like Una subrición Se agradece Y nos vemos En la próxima Amigos Un placer Chao Adiós Adiós Estamos en Por cierto Estamos en Diamante Diamante 5 Diría Diamante 5 Diamante 4 No lo sé Diamante 5 Bueno Solo me dan puntos Por cierto No me quitan Y eso que juego Con 50.000 chetos En mi equipo Siempre Es una locura Pero bueno Así está Este juego A día de hoy Nos vemos Chao Chao Adiós